Estamos de regreso y vamos a nuestro espacio de entrevistas e interlinea. Tenemos aquí a los delegados de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre. Javier, un gusto tenerte aquí. Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De nueva cuenta. Listo. Germán Estrada, delegado del Instituto Nacional de Migración. ¿Cómo estás, Germán? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por invitarnos a este espacio tan importante de Zona Franca. Javier, hay un programa que es temporal de regularización de extranjeros en México. ¿Esto va a impactar en Guanajuato? Por supuesto. Bueno, evidentemente es un programa que tiene un impacto muy especial porque, bueno, además de que no es un programa a nivel estatal, es un programa a nivel federal. Es un programa que abarca las funciones de la propia Secretaría de Gobernación. Tú sabes que dentro de las múltiples funciones que tiene la Secretaría depende de manera especial el Instituto Nacional de Migración en donde existe un delegado. Tú sabes que aquí en el Estado de Guanajuato trabajamos para el Gobierno de la República, 55 delegados federales, de los cuales estamos divididos en gabinetes sectoriales. Son nueve gabinetes sectoriales y de los cuales también trabajamos en gabinetes espejo con el Gobierno del Estado. Este programa, anunciado por el señor secretario Osorio Chong, es un programa importante. A mí me gustaría que Germán, en este caso nuestro delegado, te pudiera platicar detalles más concretos. Pero bueno, evidentemente lo que en principio yo te podría comentar es un programa muy, muy específico para algunas áreas de nuestro sector. El sector significativamente para el Estado de Guanajuato representa algo muy importante en virtud del flujo migratorio que existe y evidentemente refleja la actitud del Presidente de la República porque es regularizar esta situación que para muchos mexicanos es de extrema urgencia. Es un tema, no abarca nada más al caso de los extranjeros, sino también implica, tiene un impacto a nivel nacional y en particular en Guanajuato por el impacto también que recurre a la economía del Estado. La regularización migratoria, ¿quiénes podrían ser sujetos de este programa, Germán? Mira, yo quisiera introducir un poquito el tema, ayudando al auditorio a caer en cuenta de que Guanajuato se está transformando y especialmente en el tema de migración. El Guanajuato de hace 10 años, en tema migratorio, es otro totalmente... Los americanos en San Miguel de Allende y nada más. Esa era la referencia, ¿no? Colonias muy pequeñas quizás de extranjeros en ciudades como León o Irapuato. Hoy el panorama en el presente... Bueno, y los de San Felipe que son extranjeros en... pero bueno, es otra cosa. Son extranjeros paisanos, es decir, que regresan al país. ¿Cómo es Guanajuato? Es muy importante, ahora el desarrollo. Exactamente tú decías, la principal comunidad de extranjeros en el Estado, San Miguel de Allende, estadounidenses. Bueno, la segunda fuerza en este momento son los japoneses. Pero este es de años recientes, muy muy recientes. Está cambiando. Hoy Guanajuato se ha ido convirtiendo cada vez más en un Estado globalizado, en un Estado donde la migración extranjera ha llegado a más de 100 nacionalidades en el Estado. Y mucho por efecto de la cuestión económica, de las inversiones. Principalmente sí. Ellos llegan con un estatus con permisos para trabajar temporales, los japoneses en este caso, los alemanes, los italianos. Así es. El programa que hacemos mención acaba de iniciar el día 13 de febrero. Esto es muy importante que los extranjeros y nosotros que tenemos amigos extranjeros, que somos nacionales, les ayudemos a que entiendan este beneficio de este programa de regularización migratoria. PTR, Programa de Regularización Temporal Migratoria. ¿A quién está destinado? A todos los extranjeros que están viviendo en el país con un periodo de antes del 9 de noviembre del 2012 y que siguen en el país, que ingresaron antes del 9 de noviembre y que están de forma irregular. ¿Qué es esto? Este es un programa para que se regularice. Es un programa que pretende favorecer a los que tienen ya un arraigo. ¿Y qué se entiende por arraigo? Pues que tienen ya unidad familiar, que tienen familia en México, empleo, negocios, y que por diferentes circunstancias quedaron en una situación irregular. Bueno, el gobierno federal abre a través del Instituto Nacional de Migración este programa, que su vigencia inició el 13 de este mes de enero y termina el 18 de diciembre de este año. Todo el año. ¿Sabemos aproximadamente cuántas personas se encontrarán en esta situación? Hay una estimación, es difícil el número exacto, hay una estimación nacional entre 25 y 30 mil extranjeros. Estás hablando de 25 mil o 30 mil familias. Esto se multiplica. Su hijo, su esposo puede estar regularizado, pero él no. Entonces, es importante que entiendan el beneficio porque es un programa temporal, no permanente. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer el extranjero? Acercarse a las oficinas de migración, en el caso de Guanajuato. Hay una flexibilidad tremenda para que puedan acreditar su arraigo, su tiempo, su temporalidad aquí, que normalmente es más estricta la forma de comprobar. Hoy incluso con dos testigos pueden llevar estos dos testigos y decir, sí, este señor está desde hace cinco años aquí. Bueno, ingresaron al país en algún momento dado, tienen un sello. Bueno, a veces no lo tienen, ya lo perdieron. Sí, a veces tienen el formato que se les dio para ingresar, pero a veces lo perdieron. Con su pasaporte, con una fecha. Un pasaporte, su forma migratoria. Si no la tienen, dicen, llevo cinco años viviendo en Guanajuato. Muy bien, tu recibo de luz, está tu nombre, tu recibo de agua, algo que nos dé la certeza, la certidumbre. Supongo que son pocos relacionados con las grandes empresas, que estas empresas tienen una situación más regular, porque bueno, pues no pueden arriesgarse, ¿no? No digo Mazda o Honda, se referirá más bien a maestros en universidades o algún tipo de becarios, etc. No está destinado a ellos. O sea, ciertamente a las últimas migraciones, que son, como tú bien lo señalas, por todo este clúster automotriz, su ingreso es totalmente regular. Por las empresas, por parte del gobierno federal, no hay ningún problema. No, Mazda está destinado a aquellos que por alguna cuestión familiar, incluso por turismo, llegaron y se quedaron en el país, o que echaron a andar un negocio y que nunca regularizaron su situación. Te pongo un caso. Llega una señora hace poco aquí a la oficina en León, que quiere sacar una licencia en el municipio, pero está irregular. ¿Cuántos años tiene usted, señora? Yo tengo 10 años en León, pero estoy de forma irregular y me piden al municipio. Bueno, para ellos es este programa. Es un beneficio para que tengan también tranquilidad y certidumbre. Y ojo, que acudan directamente a las oficinas, hay un costo ciertamente de derechos, pero toda la tramitación es gratuita. Si concluye en diciembre de este año, alguien no se regulariza, se vuelve a poner muy complicado hacerlo. O sea, hay que aprovechar esta ventana de oportunidad. Es una ventaja, es una oportunidad. En otros países se hace. ¿No se corre el riesgo de una posible extradición? Deportación. Una deportación. Sí, sí es. Yo lo que quiero que se entienda es que hay una flexibilidad muy grande de parte del gobierno federal con esta nueva ley de inmigración, vigencia de dos años, donde se favorece mucho la unidad familiar. Hay un respeto irrestricto a los derechos humanos del inmigrante. Que ellos pueden llegar incluso, en situaciones regular, fíjate a qué grado llegamos, de flexibilidad, a pedir información a la oficina. Nosotros no podemos, aunque esté en situaciones regular, si se acercan a pedir información, detenerles. Claro. Hay dos escenarios en donde Germán te puede explicar claramente por el cual no procedería esta regularización. Una de ellas es que haya una alerta migratoria como tal. Y la otra, bueno, finalmente que tenga algún antecedente penal, etcétera, etcétera. Tenga un tema determinado. Eso te preocupa, por ejemplo, un migrante centroamericano, de esos que cruzan el Estado, que se haya quedado aquí, que haya conseguido trabajo, que haya tenido esa suerte, que ya tenga cuatro o cinco años establecido e instalado, también sería susceptible... Totalmente, totalmente. Sería susceptible de acogerse a los beneficios de este programa temporal. Como bien señala Javier, hay sus excepciones. Hay personas que ya están en un proceso de trámites, o ya están incluso en una estación migratoria en estos momentos, no pueden acogerse a este programa. 9 de noviembre del 2012 para atrás. Que ingresaron al país en esas fechas. 2012 es la referencia. Si no puede presentar un documento de esa fecha para acá, porque entonces no caería dentro del programa. Y un poquito contestando la pregunta que hacías en relación a estas grandes empresas, yo te quiero decir que uno de los principales objetivos de tener la coordinación de las delegaciones federales es presentar un frente común frente a la ciudadanía. Y la ciudadanía no implica nada más personas físicas, también son personas morales, incluyendo los extranjeros, como pueden ser estas empresas automotrices. De tal suerte que en meses anteriores también, Germán te puede dar algunos detalles más en lo particular, lo que estamos haciendo en el gobierno federal es generar una ventanilla única de atención a todas esas empresas. De los cuales el liderazgo del proyecto lo lleva el Instituto de Migración. Y esto significa presentar una atención de manera integral. Implica la atención por parte de otras delegaciones federales, como son el Seguro Social, la delegación del trabajo, la delegación de la Secretaría de Economía, etcétera. Son objetivos muy puntuales para... Cuestiones ambientales también, por ejemplo. Exactamente. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, de entidades como León. En particular hemos procurado que esta ventanilla única inicie funciones en la ciudad de Celaya, que es donde está principalmente el clóster automotriz. Te iba a preguntar, ¿las oficinas a las que pueden acudir? Son varias en el Estado. Las oficinas, dos en el Estado principalmente. En San Miguel Allende, que es donde se encuentra la sede de la delegación federal. En la estación, la gente la ubica muy bien a la entrada, cuando vamos de aquí de León, donde se encuentra la estación de ferrocarril. Es de lunes a viernes, nueve a una de la tarde. Y aquí en León, como parte de este fortalecimiento de eficiencia en el servicio, de calidad en el servicio, el extranjero de estas empresas que menciona Javier, le interesa mucho la certidumbre, la legalidad y la seguridad del servicio. Fortaleciendo este principio, estos principios, fortalecimos en León las oficinas de migración, que anteriormente, tú recordarás, estaban aquí en la Avenida Roma. Sí, así es. Bueno, desde octubre del año pasado, estamos ahora en Plaza Venecia, donde estaban anteriormente las oficinas del SAR. Más accesible a la entrada de la ciudad. Más accesible, porque el servicio se da regional. Entonces, toda la gente que viene del Corredor... Con estacionamiento, además, más como... Con estacionamiento. Sí, en la Avenida Roma era un lío, y a verlos. Así es. Exactamente. Y nos han agradecido mucho, principalmente la gente que viene de este clúster, no solo ellos. ¿Por qué? Porque es de mayor facilidad, de mayor comodidad, pero es para fortalecer este servicio. Ahora, moderna la atención, no se requiere ya tanto trámite, tanto papeleo, rápido el trámite. Sí, se ha simplificado bastante, y con la atención de que cualquier duda, cualquier duda, nosotros recibimos, quiero dejar mi correo aquí de referencia, para los extranjeros, para los nacionales que tengan alguna duda, el correo G. Estrada, así como va, G. Estrada. Arroba.inami.gov.mx Inami, de Instituto Nacional de Migración. Bueno, a ver si alcanzamos a ponerlo. Está también tu página, ¿no? Sí, 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 también lo puede. Claro, luego tiene que buscar el directorio, Guanajuato y demás, pero va el... Y tú directamente estás pendiente de tus mails. Yo estoy pendiente directamente de los mails. Bueno, ¿podemos tocar otro tema, Javier? Adelante, ¿cómo estamos en órdenes? Los programas federales. Se vienen elecciones, ya ha habido un poco de ruido, o mucho ruido con el tema de las pantallas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber algún tipo de veda en la actividad? ¿Hay cosas que no pueden detenerse? ¿Cómo están los protocolos que se van a seguir? Mira, los protocolos son a nivel federal. Y tu comentario, que además te agradezco mucho que lo hagas, porque yo creo que es necesario puntualizar algunos aspectos. Tú sabes que nosotros, como autoridad federal, en la materia política, de desarrollo político en el Estado, hemos procurado establecer un vínculo permanente de comunicación con los partidos políticos y, por supuesto, con la autoridad estatal. En este caso, y lo quiero señalar de manera muy puntual, muy clara, existe una gran empatía con el gobierno del Estado, en particular con el gobernador Márquez, y en este caso, para tratar estos asuntos, condiciona secretario general de gobierno. Nosotros, a lo largo de este prácticamente año y medio, hemos venido concertando unas mesas de diálogo político, que han sido mesas de manera muy, yo lo diría, de una manera muy cercana a los propios partidos, en donde establecemos mecanismos de comunicación totalmente abiertos. Son mesas, yo no diría que son secretas, porque lo hacemos ante la opinión pública, no nos permitimos referirnos a tener algún representante por partidos políticos. La idea es que vayan los liderazgos de manera directa, sin agenda establecida, sin la prensa, para evitar malos entendidos, sobre todo en el contexto de una competencia política, pero finalmente hacemos una comunicación de manera directa. Han ido todos los liderazgos. Se trató ahí el tema de las pantallas. Y por supuesto se ha tratado. A lo largo de este año y medio hemos venido trabajando en programas específicos como son los programas sociales. La relación que existe con los partidos políticos por parte del gobierno federal es una relación muy respetuosa. Y se tratan todos los temas, aunque sean temas divergentes entre nosotros. significativamente ha habido el tema, ha tocado el tema por parte de nosotros como delegados federales ante esa mesa política. Y ha existido el compromiso fundamental de que el gobierno federal no utilice ningún programa, ningún programa, sobre todo de desarrollo social, en beneficio de una posición político-electoral. De tal suerte que, bueno, pues yo te puedo afirmar en primera instancia que el compromiso que tiene el gobierno federal es ser muy respetuosos tanto de la ley federal como de la ley estatal. De tal suerte que nosotros a principios de diciembre hicimos un pronunciamiento público, público, frente a la opinión pública y acompañados de las autoridades tanto federales como locales en materia electoral. Nos hizo el favor de acompañar Mauricio Guzmán y en el caso de Jaime Juárez para estos temas. Y nuestro pronunciamiento es muy claro, ser respetuosos de la ley, ser respetuosos de estos programas y sobre todo de la propia ciudadanía. Hoy por hoy te puedo decir que prácticamente las 55 delegaciones están cumpliendo a cabalidad con estas disposiciones. Insisto, que no nada más son reglas de operación por parte del gobierno federal sino es ser cumplidores al mil del espectro de lo que marca la ley electoral. Ha habido cuestionamientos en particular al gobierno federal en particular con el tema de las televisiones. Esto quiero, y lo hemos venido repetiendo en distintos foros, es un programa transeccional, no es un programa que definió este gobierno actual, es un programa que viene desde el gobierno anterior, es un programa que fue autorizado por el propio Congreso Federal, es un programa que vía en beneficio de la totalidad de la población, no nada más en el caso de Guanajuato sino a nivel nacional, es un programa que tiene una mejora desde el punto de vista tecnológico, evidentemente hay segmentos de la población que no pueden adquirir una televisión, de tal suerte que se les da este apoyo, y se ha vigilado pero de manera muy puntual la entrega de los mismos equipos, se hacen en entregas en donde se maneja el esquema de los programas sociales del gobierno federal, es un padrón abierto, que tienen que estar inscritas las distintas personas, pero es un programa que lo vigilamos también en un sentido hasta de no manejar un logotipo especial por parte de algún partido político o de algún gobierno tanto federal como estatal, es un programa que conocía perfectamente bien si viene el logotipo del gobierno de la república claro, es un programa federal de alguna manera no estamos promoviendo ninguna fuerza política es un programa que incluso el gobierno estatal lo conocía desde los meses de marzo en distintas instancias el propio señor gobernador las distintas secretarías de estado conocían del programa y nosotros para ser todavía más cuidadosos en el escenario de la entrega de las televisoras de los televisores déjame decirte que nosotros pedimos autorización la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Social se les pidió autorización para adelantar el programa para adelantar la entrega de los mismos es un programa que lo vamos a acabar a mediados de febrero y en otros estados de la república todavía se van a tardar más pero queremos ser muy puntuales recuerda que nosotros en el caso de Guanajuato adelantamos un mes el calendario antes de que empiece cualquier campaña así es es un programa muy abierto transparente no tiene ningún viso de inducción en algún sentido nosotros coincidimos con el gobernador sabemos perfectamente bien que la conciencia de los guanajuatenses no se compra con una televisión pero también entendemos que la conciencia de los guanajuatenses no se compra ni con una tablet ni con una ni con una ¿te crees que el programa de tablets del gobierno del estado tiene esta intención? no, yo creo que es un programa que es en beneficio de la ciudadanía y nosotros confiamos así como nosotros lo hemos generado con los distintos programas sociales y hablo insisto claramente no es el programa nada más del área de Cedesol o de la Secretaría de Comunicaciones todos los servicios que el gobierno federal cumple y ejerce en el estado tienen un objetivo de beneficio a los 45 municipios ¿se han investigado las denuncias de usos de despensas que han existido ya por parte de algún diputado que es aspirante además como Curio Mirapato? claro están en proceso las investigaciones tú entenderás que no son investigaciones que recaen el propio gobierno federal sino que el gobierno federal es parte actora de las mismas y estamos viendo el desarrollo del proceso judicial que pudiera llegar a desarrollarse pero así insisto así como nosotros esperamos tener una voluntad expresa concreta muy puntual por parte de todos los actores políticos del gobierno federal nosotros también esperaríamos que el gobierno estatal hiciera una manifestación pública donde exista este compromiso si hay buena comunicación yo creo que eso se verá en los próximos días lo hemos dado y dentro de la propia mesa de diálogo político el pacto de civilidad al cual se busca llegar a un acuerdo no es nada más entre las fuerzas políticas también intervenimos el gobierno federal y el gobierno estatal creo que es un compromiso de todos en beneficio de los guanajuatenses no hay otro tema que es un tema para volvernos a reunir pronto en hablar del pacto de civilidad ¿te parece? las veces que ustedes quieran tendremos la mesa de diálogo político el próximo 5 de febrero ahí presentaremos las partes nuestras observaciones al documento que preparó que prepararon las dos autoridades electorales tanto el INE como el IEG y la idea finalmente es que a finales de febrero calculamos que sea el día 24 de febrero que sea la firma del acuerdo de civilidad por parte de todas las fuerzas políticas en el estado todos los partidos que participan en la elección bueno hay tiempo para volver a entrar al tema encantado y ver en qué consiste básicamente encantado y te insisto nosotros en el gobierno federal tenemos el compromiso de establecer todos los vínculos de comunicación con ustedes y además con medios como Zona Franca que son medios serios que podamos hacer un análisis y de manera muy objetiva presentaron estos puntos de vista están abiertas las puertas para que vengan los 55 delegados pues eso es responsable de los medios de comunicación uno por uno en Cali no venimos en bloque venimos en bloque muchas gracias muchas gracias entonces ahí está el programa temporal de regularización migratoria acérquese al instituto de migración si usted se encuentra en esta situación si es extranjero si tiene ya tiempo de radicales en México y además una situación establecida y nadie lo ha reportado así es es beneficio para ellos y para todos los guanapates y se evita un trámite más complicado si lo hace en este año así es queda ahí el mensaje muchas gracias déjeme hacer una pausa regresamos gracias 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 gracias